Buenas, nuevamente mi nombre es Luis Valero Barbero, aquí le vamos al otro videotutorial esta vez estaremos hablando de la Andi, Tia, Onliner, con este trimmer nosotros podemos recrear un cuadre más pronunciado o una barba más pronunciado, me explico, hay muchos barberos que no están utilizando la técnica primeramente correcta y ellos lo que están utilizando es la navaja directamente, pues no, mira con esto yo te voy a asegurar a ti que al momento de tu tener el trimmer, el Andi, Outliner, tu vas a hacer un cerquillo más pronunciado, porque les voy a explicar en este momento, vamos hacia la pizarra, ok, como podemos observar en la imagen, en este momento eso vendría siendo lo que es el lado de los 45 grados, 45 grados y esta área vendría siendo la área de los 0 grados, verdad, ok, al momento de yo decir que vamos a utilizar el Andi para hacer un corte más pronunciado, una hoja forma de acero, nosotros vamos a marcar de esta manera, vamos a empezar a sacar el cuadre o el cerquillo bien pronunciado, recordemos siempre con una esquinita de la blade, de esta manera, la, la voy a dibujar, de esta manera, bajando, bajando, bajando y aquí vamos a recrear una unión, correcto, ya vendríamos que toda esta área quedaría eliminada, correcto, ahora utilizando nuevamente esta área junto con esta, comenzaremos a subir de esta manera, y vendríamos haciendo, de esta manera, y como pueden observar, vendría quedando un cuadre bien pronunciado, bueno, ustedes vieron, y ese es el área de los 45 grados, que vendría quedando, así de bonito, utilizando la Andi Outliner, espero que les haya gustado el video tutorial, estaremos subiendo una serie de videos diferentes, sigan comentándonos en nuestras páginas, y aquí les dejaré unos mensajes que Luis Mosca les quiera hablarles, al respecto de la máquina. Que les quede difícil la ropa, eso. El otro día me preguntaban sobre esta maquinita, la Andi Outliner, que tal era, esta maquinita es muy profesional, sirve para hacer dibujitos, para lavar, para hacer cualquier cantidad de cosas, y es una maquina fina, única, tiene buen peso, bien fuerte. Gracias. 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 Gracias.